Quiero saber qué es lo que vamos a... Para desnuda, querida, acá en la cocina, no, porque es antihigénico. ¿Quién lo dijo? Ponete yo. Así que ponete algo en el cuerpo, porque no va... ¿Vos te pides lo que es esto? ¿Te das cuenta? No, ¿cómo es espectacular? No, no, es antihigénico. No es antihigénico, me parece que... Que no es antihigénico. No sé, está muy usado. Se los gritan por ahí. Ese cuerpo está muy... Es seguro el punto de vista. Escuchame, Jimena, claro. Está muy usado. Escuchame una cosa, vamos a hacer... Está bien usado. Bien, bueno, sí. Está bien usado. Ha degustado. ¿El tuyo? Degustación. ¿Y vos? No, lo mío es muy tranquilo. Sí. Muy tranquilo. Chicos, hablemos de la cocina, no vayamos a la rama. De la rama, guayera. Vamos a hacer hoy una... Incluido al polaco, porque es mi polaco. Los ingredientes me encantan. No nos tengas miedo. No, no, me echamos, me echamos. No, ven acá, ven. No, ven acá, ven. No, ven acá, ven acá. Somos como dos hienas muertas de hambre, pero no. Que los ingredientes me encantan. O sea, no ese coco, dulce de leche, no falla. Se llama choco. El anillito del polaco, chiquito. Sí, pequeño. Parece Mirta Legrán con los anillos. Me encanta. ¿Es de verdad ese? Sí, más o menos. Ah, no, sí que no, sí de verdad sí que no, porque salí, salí y no queda nada. Me lo regalame, me lo regalame, no es mentira. Vamos a hacer una chocobomba. Chocobomba o no chocotorta, chocobomba. No, coco, coco, coco bomba. No estoy bien hoy. Hoy Jimena se va a dedicar a otra casa más allá. ¿Sabes? ¿Sabes? Laburo. Tenés que venir un yo mío, te voy a invitar un día. Dale, buen día. El 6 de diciembre. Están todos invitados, 6 de diciembre, al Rex. Al gran Rex. Le llevamos la chocobomba, bomba, bomba, bomba. Salí, 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 salí. Bueno, mirá lo que es esto. Vomitaba, pero no se aparecía en escena. Bueno, chicos, mirá lo que es esto. No lleva cocción, cocción. No lleva nada. Mirá, vamos a poner... Eladera sí. Eladera sí, muy bien. Está teniendo un problema el día. No, está bien, exacto. Vamos a poner acá, mirá, coco. El coco lo vas a poner directamente de base. Excelente, de base. Ahí está, pone de base. De base. De base ponemos coco. Sí, y le vamos a poner dulce de leche. Jimena te engaña, te dice que lo ayudes y no te dejas hacer nada. No, hazlo vosotros. Te enteraste de dulce de leche, ¿no? Salió séptimo en el mundo. ¿El nuestro? Claro. Sí. ¿Y cómo? ¿Cuándo ya será? Sí, octavo salió el dulce de leche. ¿Y quién salió primero que nos salimos nosotros? Y séptimo, el alfajor. Ah, mirá. El de maicena. Sí, me gusta. El alfajor de maicena. Sí. Bueno, y como Juana se hace la light, le vamos a poner acá, esto es, ¿qué? Pasta de maní. Pasta de maní, me encanta la pasta de maní. Bueno, entonces lo que podés hacer es ponerle pasta de maní. Mezclo. Y mezclas, exactamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué es manga? Mucho poco para poco dulce de leche. No, porque es más cómodo. ¿Por qué es manga? Y vamos a intentar integrar todo este coco que me pusieron las chicas acá. Como el agua y el aceite. No sé. Es una gotita, pues. Sí, no, igual tenemos más para ponerle, ¿eh? Tenemos más para ponerle. Vos andás mezclando. Bueno. Tiene que quedar como una masa, ¿eh? Entonces, mandale. ¿Una masa? Sí, sí, sí. Tiene que quedar. Una amasa. Tenemos 100 gramos de coco aproximadamente por 150 de dulce de leche. Sí, querida. Escamas de coco, no. Es coco rallado, nada más, ¿no? Nunca más. Nunca más te sacás lo de esto de tu mano. No, me pregunto, me respondo sola. No, mi amor, ¿qué decime? ¿Puede ser escamas de coco también o solamente es coco rallado? No, coco rallado porque esto tiene que quedar como una masa, ¿entendés? Ah, ok. Esto tiene que quedar como una masa. Una vez que te quedó así, no vamos a integrar todo el coco porque vamos a estar hasta mañana. Claro, claro. Vamos a poner acá, mirá. O sea, por la veda electoral no podríamos hacer masas. ¿Hablar de coco? No, de masa. Eso podría ser. ¡Ah! No, no, no. Ya suena en grudo. Sí, ya está. Bueno, mirá. Es un quirón bárbaro. Ves, una vez que te queda así como una masita, lo pones en la base de una budinera que tiene que estar apenitas, si querés, apenitas aceitada. ¿Es como base también? ¿Es como base? Seguimos con el base. Exactamente. ¿Vos fuiste a Master Chair? Claro, salí tercero. Sí. ¿Y cómo lo llevaste a tu vida? Un zanata, un zanata. Total. Pero me gusta. O sea, saliste tercero por tu encanto, no por tus artes culinarios. Me gusta, ¿eh? ¿No me tenés fe? No. Me encanta cocinar. Me encanta. Te digo que parecía bastante bien lo que hacías. En casa, en casa. Me la rebusco bastante bien con todo. ¿En tu casa cocinás? Ah, bueno. Más o menos. Pero si tengo que cocinar, cocino. Me gusta. ¿Qué preferís? ¿Salir a comer, pedir comida o cocinar en tu casa? Según el día. A veces que te van a salir. Los domingos a las nueve de la noche. De la noche me quedo en mi casa. Pedimos comida. Bueno, mirá. O el rejunte del mediodía. Claro, el rejunte está bueno. A mí me gusta el rejunte. Hice una masa como para 15 cosas. No importa. Ahora, con esta masita, cubrí la base vos, ¿eh? Ya tenemos lista, mirá, ¿ves? Ah. Cubrimos acá la base. Y ahora le vamos a poner dulce de leche en la superficie, polaco. Superficie. Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Sí, ahí. Perfecto. Vos, 90 grados, voy, vengo, voy, vengo, vengo. A ver, próbalo. Proba a ver si te sale bien. ¿Te compraste instrumentos de cocina después de pasar por el... Sí, me regalaron un montón también, ¿eh? ¿Instrumentos vendrían a ser utensilios? Sí, tipo las licuadoras, las batidoras. O sea, pastalites, bueno, todo el kilómetro. Ah, no, no. ¿Hacés pasta casera? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿rellena? Todo. Ah, es complicada la rellena, ¿eh? Pero tenés que estar tranquila ese día. Tenés que agarrar y decir, mira, hoy voy a hacer esto. Claro, bien. Entonces, vos sabés del tema. Cosa que a Jimena no le pasa nunca. El estar tranquila no lo sabe. No, no lo estaría sabiendo. Tiro acá. Chicos, mirá qué lindo que... Te quedo como un... Más o menos. Caquita, caquita. El bobi está bien alimentado. ¿Y yo qué hago? Estamos viendo el intestino. ¿Yo puedo hacer así con esto? Le cambiamos un poco la alimentación. Hoy me ignora, Jimena. Ay, perdón, es que estoy con el polaco. Dale. Bien, 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 perfecto. Gracias, Jimena. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí, entonces, una vez que tenemos esto listo, repartimos un poco. Si te gusta, creo que... Al pepe la manga, entonces. Claro, es para ponerle color, es para ponerle color. Me rompiste todo lo que hizo. Mira, Juana, me vas a bardear todo el programa. No, hoy estás, te digo. No, estoy bien. ¿De qué signos son las dos? Juanita, ¿qué signos son vos? Yo soy Aries. ¿Aries y vos? Capricornio. Ah, por eso es el quilombo. Ah, ¿en serio, por eso? ¿Decís que no? No, pero es siempre el quilombo, cuando te pregunto lo siguiente. Uh, ¿en serio, por lo siento? Sí, se llevan petró. Pero vos necesitas descansar. Sí, 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 no voy a poder igual hasta el año que viene, pero no importa. Mirá, nueces, si quieren, le pueden poner arriba. Si no tienen ganas de ponerle nueces, no le ponen nada. Y ahora, lo copado es esto, mirá. Baño María, para que la gente sepa, lo sacamos de baño María. Baño María o microondas, si querés. Y ahora le echas todo. ¿Por qué se llama Baño María y no Laura? Bueno, lo hizo María. Una pregunta. Sí. ¿Lo hizo una María? Claro, ya ha sido María, calculo. Bueno, mirá, ¿ves? Ahí arriba. ¿Completo? Ponlele todo el chocolate arriba. No le ponga mucha cantidad porque... Bueno, ponele todo el chocolate arriba y no le ponga mucha cantidad. Yo le digo que Jimena, no importa, igual ya está. No sé si llega el fin de semana que viene. Bueno, cualquier cosa lo llaman a... O sea, ponele todo el chocolate y no le ponga mucha. La gente de día tuvo medio... ¿A quién llamó? Uno solo trajo. ¿A quién llamó, Jimena? Llámalo a Martite y cualquier cosa que... Ah, no, me parece que es de otro canal. No, es verdad, tenés razón. Por eso no lo llamaste. Por eso. Bueno, escuchámosle una cosa. Una vez que tenemos esto listo, esto va al frío un ratito. Espectacular. Está buenísimo. Muy importante mojar con agua caliente y cortar. Si te estás cuidando, mándale con esto. Ahí está. Sí. Mirá, chicos. Esto cuidás el corazón, el amor, nada más rico que el chocolate, el dulce de leche, Le puedes llevar uno para la mesa.